Johnson's Mucho Más para tu Bebé presenta Aquí hay un bebé a bordo Es bueno apoyar el desarrollo de las capacidades motoras de tu bebé. La psiquiatra infantil Nora Gómez nos da las pautas de cómo lograr un buen desempeño. Y sobre todo eso es muy importante porque en tanto en el cerebro del niño, es decir, dentro del desarrollo neuropsicomotor del niño, es muy importante estimular la motricidad gruesa, la motricidad fina y la captación sobre todo sensorial. ¿Y qué hacían los niños de antes? Creaban sus propios juegos, creaban sus propios juguetes. En cambio los niños de ahora lo tienen todo con un apretar de botones. Entonces eso pierde y nos preguntan, ¿por qué los niños hoy en día tienen tanta dificultad de aprendizaje? ¿O por qué de 10 niños 8 están con psicopedagogas? ¿Por qué se dice que la psicología es la ciencia del futuro? ¿Por qué no nos preguntamos qué pasa a nosotros como seres humanos? Nos estamos deshumanizando. Entonces tenemos que recurrir a los profesionales porque no estamos haciendo ni nuestro rol de padre, no podemos hacer nuestro rol de maestro porque el niño ya viene sin límites, entonces el maestro tampoco puede poner muchos límites porque también están los derechos de la niñez y la adolescencia que cae encima otra vez de la enseñanza. Entonces ustedes se dan cuenta que esto es un círculo, un encadenamiento de situaciones que nos lleva realmente a una transformación. Los niños de ahora son niños de botones, con muy poca creatividad y con muy poco desarrollo del sentido sensorial y perceptivo que es lo importante para el aprendizaje. ¿Cuál es la mayor época de aprendizaje? La etapa escolar y la etapa de la adolescencia. Ahí es cuando el cerebro del ser humano es donde puede captar infinidades de informaciones para procesar, para aprender. Johnson's cree que el momento del baño es mucho más que limpiar e hidratar. Es un momento para desarrollar a tu bebé. El contacto de tus manos estimula sus sentidos y su mente y el aroma, la espuma e incluso las burbujas de los productos Johnson's enriquecen esta experiencia. Entonces, ¿por qué no transformar el momento del baño en mucho más? Johnson's. Mucho más para tu bebé. Porque el mundo globalizado, globalizado que viene del primer mundo, baja a nosotros, entonces nos bajan normativas de informatización de todos los sistemas. Esto hace que la persona, o el niño sobre todo, vaya solamente preparado para un aprendizaje a través de la informatización, del pensamiento, del conocimiento, del quehacer. Antiguamente nosotros quemábamos todos esos procesos, pero dentro de las habilidades manuales y cognitivas del pensamiento y del aprendizaje. Así como tenemos un esqueleto óseo, también tenemos un esqueleto psíquico. Y eso se va desarrollando desde la concepción del niño. Entonces es importante saber que al tercer mes tiene que tener sonrisa social. ¿Qué significa? Que si alguien se acerca a su cuna, el niño tiene que sonreírle. Y sobre todo, si el niño auditivamente identifica el tono de voz de la madre, del padre o de la cuidadora, con más facilidad se va a sonreír. Es decir, ¿por qué es importante? Porque hay enfermedades como el autismo, que es muy frecuente actualmente, que uno de los primeros síntomas es la pérdida de la sonrisa social. El autismo debe de diagnosticarse ante los 36 meses de vida. Para eso es muy importante que los papás conozcamos. Sean observadores, sean observadores y conozcan el desarrollo normal.